De Sevilla un patio sálpico de flores, una fuente en medio con un surtido, rosas y claveles de todos colores, que no lo soñara mejor ni un pintor. Junto a la cancela de hierro forjado, hay una mocita de té broncea, y juntito a ella, moreno y plantado, un mozo encendido, que hablando le está la luna rosa de plata. El patio bañá de luz, muy cerquita de su novia, dijo el mocito andaluz. Rocío, ay mi Rocío, manovito de claveles, capullito florecido, Rocío, de pensar en tus quereres, voy a perder el sentido. Rocío, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido. Ahora es otro el patio sálpico de rosa, patio de la monja de la caridad, donde hasta la fuente llora silenciosa, la canción amarga de su soledad. Regando las flores, hay una monjita, que como ya tiene carita de flor, y que se parece aquella mosita, que tras la cancela, le hablaban de amor. La luna rosa de plata, el patio bañá de luz, más allá no suena la copla de aquel mocito andaluz. Rocío, ay mi Rocío, ay mi Rocío, manovito de claveles, capullito florecido, de pensar en tus quereres, voy a perder el sentido. Rocío, porque te quiero mi vida, como nadie te ha querido. Ay Rocío, ay mi Rocío. Mi Rocío, ay mi Rocío, ay mi Rocío, apoya mi Land que te ha querido. Así que haré su espalza... Gracias por ver el video.